... 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 La marca, dale. 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 ¡Dale, jefe! ¡A despierto, jefe, dale! ¡A despierto, jefe! ¡Gracias! 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 ¡Arriba el jefe Dale! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Atento a la marca ¡Dale!et положé ¡Dale perceive! ¡Bien! ¡Bien! Atento a la marca ¡Adentro a la marca! ¡Dale! 1-1 No se da vuelta ¡No se da vuelta! ¡Gol! ¡Gol, Lek Active! ¡Gol! Ok... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Que le ayude! ¡Gracias! ¡Que le ayude! ¡Gracias, México! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien, bienUNCHO! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien Néstor! ¡Bien, senkira, bien! ¡Bien, bien! Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. 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 Ven, ven. Ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Están diciendo que no, al caso! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡2 minutos más a morir! ¡Vamos, vamos tiburón! ¡Sau, guita stone! ¡Sau, guitaitar gente! ¡Vamos, dos minutos más a Morita en el fendero! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, vamos a meter una baja! ¡Vamos a meter una baja! ¡Dale! ¡Dale, Mati! ¡Dale! ¡Está bien, Mati! ¡Está bien, Mati! ¡Está bien, Mati! ¡Está bien, Mati! ¡Buenos días! ¡Vamos! Gracias.